Amigos, hoy destaca en la información, 9 de cada 10 personas que compran vivienda en Querétaro son foráneos, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Casi medio millón de personas han visitado ya la Expo de las Fuerzas Armadas, ubicada en el Centro de Congresos. Estará hasta la segunda semana del mes de junio. Con moción y sorpresa ha causado la noticia de Zinedine Zidane, anunció el día de hoy en conferencia de prensa que deja la dirección técnica del Real Madrid. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, ahora más temprano, desde las 5 y media de la mañana por Top Music, 91.7.